Sintonía 1420 AM presenta Dimensión Hípica con Antonio José Medina Bueno, continuamos nuestro programa Dimensión Hípica Ahora apoyando al deporte hípico, el espectáculo deportivo de las carreras de caballo de 7 a 8 de la mañana Recuerden que todos los domingos por aquí por Radio Sintonía 1420 AM Y también a través de la página web www.radiosintonia1420.com.be Usted puede escuchar todos los domingos dos horas consecutivas de Buen Hipismo El único programa en Venezuela que le damos dos horas consecutivas de Buen Hipismo Lo tiene aquí en Dimensión Hípica de 6 a 7 de la mañana Dimensión Hípica pronóstico para La Rinconada y Ghost Dream Park Y de 7 a 8 de la mañana apoyando al deporte hípico, el espectáculo deportivo de las carreras de caballo Con adios históricos, noticias, entrevistas Dimensión Hípica 12 años Nuestro programa contra viento y marea, contra tropiezo Bueno, nos pegan de la baranda, levantamos, volvemos en carrera y estamos aquí Nosotros apoyando al deporte hípico No es nada fácil mantener un programa de radio y dos horas consecutivas Y seguimos apoyando, de verdad, no vamos a bajar las bridas Porque nuestro hipismo mejore, nuestro país mejore Y sigamos adelante como buenos venezolanos Impulsando nuestro país Desde cada rincón, desde cada profesión de nosotros Seguiremos adelante pues aquí en Dimensión Hípica Por Radio Sintonía 1420 AM En la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón En la coordinación, la señora Toti López En los controles, como siempre, Carlito Contreras Y quien tiene el gusto de saludarles Antonio José Medina Colegio Nacional de Periodistas CNP 14.578 Certificado de locución 37.671 Y productor nacional independiente De la República Bolivariana de Venezuela 22.228 Muchísimas gracias por toda la sintonía Nos han escrito varios mensajes También por las redes sociales Por nuestro teléfono Bueno, agradecido, ¿verdad? Por todo ese apoyo Para nuestro programa Dimensión Hípica Por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM Nuestro programa hoy es una presentación publicitaria De Aras el Centauro El Centauro El Aras que está mandando Bueno, y el Estú el Centauro Allí entre los líderes peleando La estadística con el Estú Ferálico Hoy el Estú el Centauro La misma gente El Aras el Centauro Lleva Reina de Espada La gran favorita para llevarse la victoria Hoy en el Clásico Gustavo Ávila Grado 3 Y la máxima enemiga Es el Estú Ferálico Luna Bonita Así que tremenda rivalidad hoy En el Clásico Gustavo Ávila Dos inversionistas de primera categoría El Estú Ferálico Y el Estú El Centauro La verdad que lo felicitamos Así que el Aras el Centauro El Centauro El Aras que está mandando Ya vienen los hijos de Pedro Caimán El campeón Sprinter De 2015 De 11 Este caballo Es padrillo En el Aras el Centauro Ya vienen los hijos También de Waterjet Así que los hijos de Jota Y también en el Aras el Centauro El Aras que está mandando A Soprorin El hipismo es un deporte Y a Soprorin Es hipismo Bajo la presidencia de Víctor Lozada Le hacen un llamado A todos los propietarios Ponerse al día Con la cuota También Si no se ponen al día Afecta pues Naturalmente El proceso El pago a los caballerizos De vacaciones El pago De los salarios De los caballerizos La verdad que es importante Que todos los propietarios Se pongan al día Con a Soprorin Con la cuota mensual A Soprorin El hipismo es un deporte Y a Soprorin Es hipismo Aras la primavera El Aras de la nueva era Con ese padrillo Champlain Entre los líderes Aquí en Venezuela En la campaña 2018 Champlain Nada más y nada menos Excelente Extraordinario padrillo En el Aras la primavera Porque de los primaveras Son, 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 son Son de carrera Recuerden Dimensión Hípica En las redes sociales En Twitter Arroba Dimensión Hípica Estamos en Instagram Estamos en Facebook Y recuerden Si usted quiere formar parte Como cliente En nuestro programa Dimensión Hípica De 6 a 8 de la mañana Nos pueden escribir Por nuestro correo A través del Dimensión Hípica Arroba Gmail Dimensión Hípica Arroba Gmail Ustedes se comunican Con nosotros Y con gusto Le podemos dar Toda nuestra información Para que usted Forme parte Como cliente En nuestro programa Dimensión Hípica De 6 a 8 de la mañana Vamos con los ejemplares Retirados para hoy En la segunda carrera No corre La número 5 Tomatina Número 5 Por claudicación Del miembro posterior Izquierdo De la tercera De acuerdo a la información Que nos dio El cronometrista Jorge Castillo Están retiradas La número 3 Isla Caimán Y la número 7 Hillary 3-7 No corren De la tercera Luego de la quinta carrera Está retirada La número 3 Latina Hermosa Por claudicación Del miembro anterior Derecho Este es el clásico Gustavo Ávila Grado 3 Ustedes saben Gustavo Ávila El gran jinete Venezolano Nació el 14 de junio De 1938 En Caracas Casualmente Debutó el 14 de agosto De 1954 O sea que Hoy es 12 El martes Se cumplen Aniversario De su debut De Gustavo Ávila En el Hipólamo Del Paraíso Lo hizo con la Venus Que llegó En el quinto lugar Gustavo Ávila Recuerden Cañonero 1971 Es miembro Del salón De la fama Del clásico El Caribe Ganó 1472 carreras Gustavo Ávila Hoy se corre Su clásico A la altura De la quinta carrera En la sexta carrera Está retirado El 4 Fabi Fénix Por moco En track Y tampoco va a correr La número 6 Camila Princes De acuerdo a Jorge Castillo Está yo Gabricio ayer Camila Princes En la séptima Está retirada La número 7 Classic Beauty Jorge Castillo Indicó que esta Yo Gabricio ayer Por lógica No debe correr Está retirada Y la número 8 Money Reina Número 8 Retirada por Cólico De la octava carrera Es el clásico Millar Siadi Grado 3 Gran entrenador Nació el 25 de diciembre De 1919 En Kingston Jamaica Su primer clásico Fue el 23 de marzo De 1952 Con la Yewa Red Pick El clásico De los sprinters Con la monte Raúl Bustamante Grandes ejemplares Entrenó el Museo Siadi Yelino Senegal Petare Murió el 19 de mayo Del 2004 Este gran entrenador Nació en Jamaica Pero venezolano Millar Faris Siadi Hoy se corre su clásico A la altura De la octava Competencia Esos son los ejemplares Retirados Para hoy En el hipóromo La Rinconada Bueno ayer ganó La Junta Venezolana En Gostring Park Carlos Andrés Olivero Y Juan Carlos Ávila En la sexta carrera Con la número 3 En la sexta carrera Con el potro Union Destiny De los samanes Este hijo Union Rucks Ganó ayer Una Maiden Especia De 65 mil dólares En pista de arena En 1400 metros Con la monta De Carlos Andrés Olivero Y Juan Carlos Ávila Venía a llegar segundo Con Olivero El 8 de julio Así que victoria Felicitaciones A la Junta Venezolana De Carlos Andrés Olivero Y Juan Carlos Ávila Hoy Vamos a tener Como invitados especiales Ya en pocos minutos Vía telefónica De Estados Unidos Al jinete venezolano O los jinetes venezolanos Daniel Centeno Campeón En Estados Unidos Y también vamos a tener A otro campeón Aquí en Venezuela Multicampeón De los buenos Peleando la estadística En Ghost Train Park Misael Jaramillo Sánchez Va a ser nuestro invitado Hoy aquí En Dimensión Hípica Y vamos a presentarles Audios históricos De los clásicos Gustavo Ávila Mila Faris Y un clásico importante En la historia Del jinete venezolano Daniel Centeno Cuando ganó Con Capitán R La Copa de Oro Y también en estos clásicos Gustavo Ávila Y Mila Faris También historia De nuestro invitado especial O otro de nuestros invitados Especial Como lo es Emisael Jaramillo Son las 7 y 10 minutos De la mañana Nosotros vamos a publicidad Y ya venimos Con nuestros invitados especiales En el día de hoy Vía telefónica Desde Miami Estados Unidos Desde Ghost Train Park Daniel Centeno Está en Maryland Y Emisael Jaramillo Si está en Ghost Train Park Nuestros invitados especiales En el día de hoy Nosotros vamos a publicidad Y regresaremos Aracel Centauro Seguirá triunfando En 2018 Ahora Vendrán los primeros hijos Del semental criollo Pedro Caimán Invicto de 11-11 Y campeón sprinter En 2015 Y también Seguirán los productos Del semental hoted El mejor AP India En Sudamérica Y ganador clásico En Canadá Aracel Centauro El Aras Que está mandando Azopro Ring Es la asociación Que agrupa Los propietarios De caballos De carreras Alojados En el hipóromo La Rinconada Azopro Ring Seguirá trabajando Sin descanso En las relaciones Contractuales Entre propietarios Y los gremios Y en la promoción Impulso Y mantenimiento De la actividad Hípica En Venezuela Azopro Ring Es hipismo Dimensión Hípica Crece y crece Pregunta Por los paquetes Publicitarios Que tenemos Para ti En radio Instagram Y Twitter Por nuestro correo Dimensión Hípica Arroba Gmail Punto Com La primavera Es el aras De la nueva era En el aras La primavera Trabajamos Por exaltar La cría Del pura sangre En Venezuela Contamos Con un extraordinario Plantel De sementales Y yeguas madres Y un equipo Calificado De profesionales Que elaboran Los 300 365 días Del año Los de la primavera Son De carrera En el clásico Copa de oro De 1999 La largada Es bastante pareja Viene Capitán R Está atacando Huracán David También Está avanzando El caballo Vinatero Por la parte exterior Cuando vienen a cumplir Así los primeros 400 metros Domina ahora Vinatero La carrera Ataca Huracán David Con el gran sol Que está allí Muy cerca Ryan Está colocándose Ahora en el cuarto lugar Y Capitán R Viene para el caballo Viene para el quinto Viene para el quinto Con el caballo Huyanteput Huyantepu Huyantepu Haz penúltimo Y está ahora dominando Huracán David de la carrera En el segundo quedó Vinatero Viene Raen para el tercero Capitán R en el cuarto En el quinto lugar corre el Gran Sol Cuando van al poste de los mil metros finales Domina Huracán David del Copa de Oro del 99 Entre tanto Raen ataca por la parte exterior Viene Capitán R también por la parte central de la cancha Y Vinatero sigue en la lucha Desde el fondo mejora el Gran Sol Y también Romer Paz Se acercan a la última curva Dejaron 1'38'2 en los mil doscientos metros Y está Huracán David dominando a Capitán R Entre tanto ataca ahora por la parte exterior Raen viene Vinatero para el cuarto Y HC para el quinto Desde el fondo mejora Az Y también el caballo Ullantepuy Entran en la recta final Raen por el centro de la cancha Viene a la pelea pero insiste en la lucha Capitán R y el caballo Huracán David Vinatero está en el tercero Viene mejorando ahora por la parte central Y ante Puy junto con HC Capitán R y Huracán David Están cabeza a cabeza Capitán R por fuera Huracán David por dentro Y en el final del Copa de Oro Huracán David por dentro Capitán R en tremendo final Capitán R sobre la raya Ganó la carrera Capitán R Segundo Huracán David Tercero Vinatero Cuarto Estéreo Quinto lanzó el chiste Luego HC Después la emperadora Ullantepuy Huabacha Estamos de vuelta A Dimensión Hípica Con Antonio José Medina Bien continuamos En nuestro programa Dimensión Hípica Por aquí por Radio Sintonía Un mil cuatrocientos veinte AM Y para nosotros es un honor Tener en línea en estos momentos Vía telefónica Desde Estados Unidos Al jinete venezolano Daniel Centeno Jinete venezolano De una gran categoría Ya rumbo a las tres mil victorias En Estados Unidos La verdad es que ha hecho Una campaña extraordinaria Daniel Imagínense ustedes Ya tiene ya quince años Montando en Estados Unidos Un jockey reconocido Una gran capacidad Solo los ejemplares Pura sangre de carrera Y por supuesto Tenía que estar aquí En Dimensión Hípica Porque le hemos hecho Ya varias entrevistas Jinetes y entrenadores venezolanos Con campaña exitosa En Estados Unidos Y está con nosotros Daniel Centeno Desde allá Desde Estados Unidos Creo que en este momento Está en Maryland Bueno Daniel Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación A nuestro programa Dimensión Hípica Y el saludo A toda la afición Que en este momento Te está escuchando Bueno buenos días Antonio Gracias a ti Por la oportunidad De estar en tu programa Hoy Buenos días Un saludo A toda la afición Hípica venezolana Un saludo A toda Venezuela Y a toda la gente Que me está escuchando Así es Daniel Vamos a comenzar Ganaste dos clásicos El pasado sábado Hiciste una Una proeza Pues de ganar dos clásicos No es nada fácil Ganar dos clásicos Lo hiciste En Laurel Park Cuéntanos ese momento Con esos dos ejemplares Bueno si mira Tengo ahorita La oportunidad Que me está dando El entrenador Arno de la CUR Que entra en La mayoría De sus caballos Corren en grama Tiene sus caballos Que corren en tierra Estaba supuesto La carrera estaba Supuesta Hacer en la grama Pero con la cuestión De la lluvia Sacaron No hubo grama Y tenía esa yegua En grita también Para correr nada más La tierra Primera vez con él La se la acaban De entregar Y la yegua Corrió bien Quedó la carrera Un poco fácil Y la yegua Tuvo un buen Un buen Carrera Y Se fue segunda Toda la vuelta Y al final Respondió Y ganó fácil Ese es Paulita No Daniel Paulita No Disculpa Ese es Paulita No Si Esa fue Paulina Y después Segundo Para Mark Schumann Caballero Sprinter La carrera anterior En Delaware Tuvo Un Cuantos Contratiempos Y Le dije Que era La única decisión Que teníamos Porque salimos Del puesto de pista Uno Era salir corriendo Y Ver que pasa No había mucha velocidad Y Prácticamente Me fui cabeza a cabeza Con el favorito Y Al final Respondió también Y ganó Por un largo Así es Daniel Ya en varias oportunidades Has ganado dos clásicos En una tarde En Lord Si En una Hacen Calasicos Que son Caballos Registrados Que son Virginia Brett Son Puro callos De esa De Que son Brits Clasificados Por Virginia Brett No son muchos Y Gracias a Dios He tenido la oportunidad Ya de Ganar pero el año pasado gané dos también, pero satisfactorio para mí. Así es, Daniel. Estás cumpliendo 15 años, ¿no? Porque prácticamente iniciaste campaña en el 2003 en Estados Unidos, pero en 1996 ganaste dos carreras, regresaste a Venezuela. Cuéntanos esos inicios allá en Estados Unidos. Bueno, cuando estuve en el 96, fue más que todo un experimento, no me fue mal. Pero tampoco puse mucha dedicación de mi parte. Y el idioma me costó bastante. Cuando regresé a Venezuela, fui a clases privadas de inglés, aprendí inglés. Cuando vine en el 2003, ya prácticamente hablaba un poquito el idioma y podía defenderme. No quería volver a Miami exactamente por el idioma, porque ya la idea a mí era aprender inglés. Y gracias a Irwin Rosendo, que me consiguió un agente en Cleveland, en Digital Down, que estaba buscando Jockey y me dio la oportunidad y me fui a Cleveland. Ahí fue cuando empecé en el 2003. Y poco a poco, ya después que tú estás aquí, tú hablas el idioma y te defiendes. Y ya después se te hace todo mucho más fácil. Bueno, estamos conversando con Daniel Centeno, el jinete venezolano, vía telefónica de Estados Unidos. Daniel, en ese año 1996, en esa década de los 90, finales de los 90, el hipismo venezolano tenía su ajo, tenía su importancia. ¿Por qué pensabas en ese momento irte a los Estados Unidos, en ese año 96? Eso fue cuando hubo un paro largo, no recuerdo muy bien, porque si fueron los caballericeros, los entrenadores, el hipódromo estuvo cerrado como por un mes, ese año. Y Coa e Ibar me dicen, mira, para que estés allá sin hacer nada, vente para acá y monta mientras tanto y ve qué pasa. Y me tomé la decisión de irme a probar suerte y a experimentar a ver, mientras se resolvió el problema en la rinconada. Ok. Bueno, Daniel, pero has hecho una campaña extraordinaria, revisando tus números, por lo menos en los últimos 13 años has pasado de los 100 triunfos en cada temporada. Algo impresionante, ¿no? El ritmo que tienes allá. Bueno, acuérdate que aquí el hipismo es todo el año, Antonio, aquí no se para de correr, aquí estás montando un día un hipódromo, mañana estás en otro, prácticamente estás montando todo el año corrido. Y para mantener el ritmo, mantener tu negocio, la responsabilidad aquí es trabajar todos los días. Y eso yo pienso que es lo que me ha dado esa satisfacción y me ha ido muy bien, gracias a Dios, en todos los hipódromos que he montado. Yo mantengo mi responsabilidad, mi trabajo, montando todos los días, constancia, sobre todo, y profesionalismo, que es lo más importante. Gracias, Daniel. ¿En qué hipódromos te manejas actualmente allá en Estados Unidos? Ahorita estoy aquí en Maryland, que es donde me estoy quedando por el verano, y manejo a Delaware Park lunes y miércoles, o depende de donde tenga que ir a montar. Como te dije, el trainer de la Cura ahorita es mi establo más grande, y hace 15 días fuimos a Canadá, montó un clásico, y de resto estoy entre Delaware y Laurel Park, a ver si toque a Mamos Park, sino Nueva York, toda esta área de la costa este. Así es. Conversando con el jinete venezolano, Daniel Centeno. Daniel, ¿cuántas estadísticas ha ganado allá en Estados Unidos? He ganado, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de ganar 7, gané 6 en Tampa, prácticamente Tampa Baby Down fue quien hizo a Daniel Centeno, por decirlo así, en mi nombre. Y gané una en Prescott Down en 2010, la vez que monté allá. Ok. ¿Qué es lo que más ha aprendido Daniel Centeno como jinete allá en Estados Unidos en estos 15 años? Daniel, ¿qué es lo que te ha permitido madurar y perfeccionar como Yoki? Bueno, como ya te dije, mirar la dedicación, la constancia, el amor a tu trabajo, el profesionalismo, y como te dije aquí, es otro mundo, es otra, es completamente diferente, aprendes muchas cosas. Todos los días aprendes algo diferente, algo distinto. Acuérdate que son completamente diferentes caballos que tienen que montar, caballos en grama, caballos en tierra, a veces tienes que ir a montar en pistas sintéticas, entonces estás aprendiendo algo todos los días. Y yo creo que el mejor punto de todo es la constancia, dedicación y seguir trabajando. Así es, Daniel, estás como bastante cerca de las 3.000 victorias en Estados Unidos, ¿no? Ya pasaste de las 2.600, vas cerca de las 2.700, 2.800, bueno, estás muy cerca. ¿Te imaginabas que estarías en esta ruta? La verdad no, Antonio, o sea, yo vine aquí con un deseo de mejorar, tanto con mi carrera como Yoki, y la verdad me tuve que salir de Venezuela, ya que el hipismo no era el mismo, no, estaba decayendo un poco, y estaba buscando futuro para mi hijo, pero en verdad no pensé que me fuera a estar bien como me ha ido, pero gracias a Dios no me quejo, mis hijos están creciendo, tienen un buen futuro en la escuela, y nada, mi carrera, más orgulloso no puedo estar pidiéndole a Dios todavía que algún día se dé la oportunidad de correr un abril de cabo o un clásico de las triple coronas, que ese sería el otro sueño de los Yoki aquí en Estados Unidos. Así es, Daniel, los momentos más importantes o los recuerdos que tú llevas del hipismo venezolano, tu mejor carrera, tu mejor ejemplar aquí en La Rinconada, el mejor clásico, ¿qué recuerdas tus grandes momentos aquí en Venezuela? Mira, tengo bastante, Antonio, o sea, yo gracias a Dios no tuve la oportunidad, siempre me fue bien en Venezuela, tuve bastante apoyo por los entrenadores, al principio Carlos Morales cuando estuvo allá, Miguel Contini, Giovanni Contini, Antonio Velázquez, Agustín Besara, Mori Saigua, toda esa gente tuvo bastante apoyo, bastantes condicionales, clásicos, la mejor carrera, te puedo decir, que nunca la voy a olvidar, para Julio Ayala, imagínate, tremendo entrenador, yo no tuve la oportunidad de montarle muchos clásicos, pero me dio la oportunidad con Capitán R en la Copa de Oro, y esa fue la mejor carrera que haya ganado un clásico en Venezuela, derrotando a Huracán David con Tegos Armiento, y mi mejor ejemplar, yo creo que lo tuve con Miguel Contini, que fue el caballo Clever Dancer. Así es, una gran carrera, por cierto, Miguel anunció esta semana, Daniel, que se retira temporalmente del hipismo venezolano, va a estar entrenando hasta el 2 de septiembre, Miguel Contini, un gran entrenador venezolano. Daniel, la posibilidad de montar aquí en Venezuela en un clásico, que te llamen, que tú vengas un Simón Bolívar, o también montar en una serie hípica del Caribe, un clásico del Caribe, ¿existe esa posibilidad? Mira, por cierto, Miguel me invité una vez, pero estaba, no pude ir, porque estaba en los trámites con los papeles para la ciudadanía, y me tenían prohibido salir del país, y a veces, porque el 43 es octubre, esa temporada aquí bastante difícil, es decir, como te dije, no es fácil, para mantener este negocio no es fácil yo quitarse y salir de, por tres, cuatro días, porque pierdes mucho negocio. Pero no, todavía no pierdo la esperanza de volver a mi país, y montar por lo menos una, más de una vez más. Así es. Bueno, Daniel, el día a día tuyo, ya allá en Estados Unidos, para que la gente conozca, estamos conversando con Daniel Centeno, el jinete venezolano, con triunfos clásicos, allá 15 años montando en Estados Unidos. Daniel, el día a día tuyo, para que la gente conozca un poco, qué hace Daniel Centeno un día allá en Estados Unidos, en Maryland. Bueno, mi, como dice, mi semana empieza prácticamente los días, miércoles, que es donde regreso, voy a Delaware, trabajo en la mañana en Laurel Park, y manejo a Delaware, monto en Delaware, regreso en la noche, el jueves me levanto igual, vamos a la mañana a los traqueos, y no tengo nada para trabajar, caminar con mi agente, hacer relaciones públicas con los entrenadores. Ahorita está un dolor, está corriendo cuatro días, me quedo aquí hasta los días domingos, la misma rutina todos los días, en la mañana, caminar, hacer relaciones públicas, si hay que trabajar, se trabaja, montar en la tarde, ya los lunes, regreso igual a Adela, ahora en la mañana, y el martes, hasta ahorita, es el único día libre que tengo, y me quedo en mi casa descansando completamente, no tengo nada que trabajar, el único día me quedo en casa. Del resto de la semana, estamos siempre, todo el tiempo activo. Así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí en Dimensión Hípica, para que la gente conozca de ti. Hemos hecho varias entrevistas en nuestro programa Dimensión Hípica, sobre los jinetes y entrenadores venezolanos que triunfan, fuera de nuestras fronteras, tú eres uno, ya rumbo a las 3.000 victorias, 15 años montando en Estados Unidos, ganaste dos clásicos, en una tarde, el pasado sábado, en Laura del Parque, bueno, una campaña extraordinaria, y bueno, despídete de la afición hípica, sé que mucha gente te sigue en Estados Unidos, te siguió aquí en Venezuela, y bueno, y la despedida a todos esos aficionados, Daniel. Bueno, Antonio, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu programa, y de dirigirme a toda la afición hípica de Venezuela, y a toda la gente que los escucha, un saludo desde aquí, de Estados Unidos, y igualmente se les quiere. Bueno, muchísimas gracias, pues el jinete venezolano Daniel Centeno, desde Estados Unidos, en nuestro programa Dimensión Hípica, con esta información nosotros vamos a publicidad, y regresaremos. La Primavera es el Aras de la Nueva Era. En el Aras La Primavera trabajamos por exaltar la cría del pura sangre en Venezuela. Contamos con un extraordinario plantel de sementales y yeguas madres, y un equipo calificado de profesionales que elaboran los 365 días del año. Los de la primavera son de carrera. Asoprorin es la asociación que agrupa a los propietarios de caballos de carreras alojados en el hipóromo La Rinconada. Asoprorin seguirá trabajando sin descanso en las relaciones contractuales entre propietarios y los gremios, y en la promoción, impulso y mantenimiento de la actividad hípica en Venezuela. Asoprorin es hipismo. Dimensión Hípica crece y crece. Pregunta por los paquetes publicitarios que tenemos para ti en radio, Instagram y Twitter por nuestro correo, dimensionhípica.gmail.com Aras el Centauro seguirá triunfando en 2018. Ahora vendrán los primeros hijos del semental criollo Pedro Caimán, invicto de 11-11 y campeón sprinter en 2015. Y también seguirán los productos del semental hothead, el mejor AP india en Sudamérica y ganador clásico en Canadá. Aras Tauro, el aras que está mandando. Viene la yegua Steve Water por la parte interior y por fuera, Negra Mar a luchar por el primer puesto. Steve Water ya está dominando. La yegua Negra Mar corre en el segundo, ataca Marionette para el tercero, en el cuarto blanco que ahí se quedó Miss Colombina. En el último lugar, girando la primera curva, Steve Water, la pupila de Oscar Carmona con Valiente. Está dominando la carrera, Steve Water con un cuerpo al frente, la yegua Blanco que ataca por la parte interior. Negra Mar lo hace por fuera y por el centro, Marionette del primero al cuarto, hay solamente dos cuerpos, y en el quinto y último lugar a cuatro cuerpos. Anda la yegua Miss Colombina. Recta de enfrente en 26 segundos, el tren es muy cómodo con la yegua Steve Water dominando el clásico Gustavo Ávila del 93. En el segundo lugar corre Negra Mar en el tercero, Blanco que, Marionette sigue cuarta y Miss Colombina. Anda en el último lugar, del primero al último, hay ahora cuatro cuerpos dominando siempre Steve Water. La yegua saca tres cuartos de cuerpo sobre Negra Mar, Blanco que está un cuerpo en el tercero, la yegua Marionette sigue cuarta y Miss Colombina en el quinto y último lugar. En 51, cuatro, los 800, Steve Water continúa dominando la carrera, la cosa ahora por la parte exterior Miss Colombina, Miss Colombina por la parte exterior contra Steve Water, pero la tordilla mantiene ventaja de medio cuerpo, Miss Colombina en el segundo, Blanco que, tercera Negra Mar cuarta, en el quinto lugar quedó Marionette cuando se acercan a la última curva, Steve Water dominando en 1'17", los 1'200 cuando entran en la recta final, las cinco yeguas pelean la carrera, está dominando Steve Water por segunda línea, Blanco que por la parte interior, y Marionette por fuera contra Steve Water, también Negra Mar, Chelsea en la lucha, Steve Water dominando, Marionette por fuera se le viene encima, Marionette contra Steve Water, la tordilla valientemente continúa dominando, Marionette por fuera insiste, pero Steve Water se las gana otra vez con valiente, muy fácil ganó Steve Water, en el segundo Marionette, en el tercero Negra Mar, en el cuarto lugar está arribando, la llevo Miss Colombina. Estamos de vuelta a Dimensión Hípica, con Antonio José Medina. Bueno, continuamos nuestro programa Dimensión Hípica, por aquí por Radio Sintonía, un mil cuatrocientos veinte AM, y para nosotros es un verdadero honor, tener en línea telefónica, al jinete multicampeón de Venezuela, Misael Jaramillo, desde Ghost Train Park, desde Estados Unidos, como invitado especial hoy en nuestro programa, y es un honor de verdad tener, no solamente a Misael Jaramillo, también a Daniel Centeno, aquí en nuestro programa Dimensión Hípica, un programa especial de dos jinetes, de una gran categoría, y ahora nos toca conversar con Misael Jaramillo, el campeón de Venezuela, y destacando en Ghost Train Park. Bueno Misael, primeramente, el saludo a toda la afición hípica, y bueno, un honor tenerte en Dimensión Hípica, buenos días Misael. Muy buenos días, tenga a todo el pueblo venezolano, y a todas las partes de Venezuela, y gracias Medina, por tu entrevista, y bueno, sabes que siempre estamos a la orden, siempre a tu servicio, de cualquier pregunta, cualquier comentario, que quieras saber sobre nosotros, siempre vamos a estar siempre a tu orden. Así es Misael, bueno, en primer lugar, ha sido un éxito total Misael, tu campaña en Ghost Train Park, te ves, uno te ve montando, y prácticamente conoces al hipódromo, prácticamente, bueno, todo, en grama, en arena, o sea, de una manera, se te ve muy relajado, montando los callos, cuéntanos, ese time, que ya le agarraste a Ghost Train Park. Este, mira, en verdad, cuando llegas aquí a Estados Unidos, cambia, tiene que dar un cambio total, porque, son otros, es otro tipo, no de hipódromo, si no los hipódromos, a veces siguen siendo los mismos, pero si la forma de correr, de montar, los reglamentos son un poco más duros, o sea, tiene que montar un poco derecho, y eso prácticamente, poco a poco, te va haciendo más profesional, madurando como persona, y tanto como profesional, ¿me entiendes? Este, aquí cada quien, monta por su línea, y tiene que tener los cuerpos reglamentarios, y sabe que cuando comete un error, tú sabes que te puede costar la carrera, y aquí una suspensión te cuesta mucho, entonces siempre hay que tratar, de evitar cualquier tipo de suspensión. Así es, Emisal, ha cambiado un poco tu manera, de conducir los ejemplares allá, ¿qué ha aprendido más, Emisal Jarambillo, allá estando en Estados Unidos? Mira, vuelvo y te repito, o sea, todo, aquí, cualquier persona que llegue, tiene que cambiar, quiera o no quiera, por la forma de montar, o sea, aquí se monta un poco más tranquilo, más relajado, respetando, siempre y cuando las líneas, y esto, va madurando, tanto profesional, y respetando a los otros profesionales, y es un cambio total, totalmente, en Venezuela, tú sabes, se monta un poco más agresivo que acá. Sí, aquí se corre más a la brava. Sí, sí, es un poco, un poco más agresivo, mientras acá, los caballos siempre, hay que guardar un poco más de final, porque, prácticamente aquí, le gusta que los caballos, de repente, le gusta que cierren un poco más, cuando, en la rinconada, a veces, parte de la inexperiencia, a veces, de uno mismo, siempre, sacaba los caballos, del paso, y eso, a veces, le gustaba el triunfo a los animales. Así es, Emisar, ¿qué diferencia hay, de montar los caballos en arena, o en grama? Yo veo que las carreras en góstrin, los jinetes en grama, suelen esperar mucho, se ven más serenos, esperan más, para hacer correr los ejemplares, es una manera muy diferente, que montar en la arena, ¿no? Sí, sí, es una gran diferencia, es una diferencia muy grande, este, totalmente distinto, más que todo, la carrera en grama, son, de llevar siempre el caballo, en el paso, a veces, casi nadie, le gusta agarrar la punta, o son muy pocos, porque, los caballos, no todos, pero siempre, tienden, al final, no tener ese aire, así vayan, a veces, en parciales fáciles, y, les gusta más que todos los trainers, que los caballos cierren abajo, siempre que vengan con fuerza, y, y no que se pierdan a veces, que vengan, adelante, y seas tú, el que haga, el dejante de la carrera. Así es, bueno, estamos conversando con Isabel Jaramillo, el multicampeón, es dinerte venezolano, triunfando en Estados Unidos, Isabel, es difícil ganar una estadística, en Ghost Reampar, en Estados Unidos, bueno, tienes un rival, deportivamente hablando, ¿no?, como Tyler Gafalione, ¿cuesta mucho ganar una estadística allá? Mira, no, no es fácil, primero tiene que, como se dice, poco a poco, ir cosechando triunfos, ganarte los entrenadores, o sea, tiene que sorprender, prácticamente, o sea, no, no es fácil, siempre, el americano, va a llegar un poco de ventaja, por, o sea, sus trajes, son cuadras, ya que están prácticamente comprometidas, hoy, hoy en día, no, nos ayuda mucho a nosotros, que hay muchos trainers venezolanos, y eso nos ayuda a cualquiera, abrir una puerta, y bueno, sucesivamente, por ahí, eso es una gran ventaja, porque, es prácticamente, un abre boca, de, de tu profesión, seguir adelante, y es la única forma de que te vean, ¿lo entiendes? claro, pero tienes por lo menos, ese adelanto, de los trainers venezolanos, que sirve de una gran ayuda, así es, bueno, Emisael, quería preguntarte esto, es igual ganar un clásico, en Ghost Reef Park, en la rinconada, por supuesto, apartando los premios, ¿no? que, que, no vamos al caso, pero me refiero al calor, la emoción, es totalmente diferente, sí, sí, totalmente diferente, o, aquí, un ganador, este, en los Estados Unidos, claro, que, es, es, es lo máximo, ¿no? Ganar un grado 1, un grado 2, un grado 3, todo tiene un gran significado, y, pero, Caracas, la rinconada, Venezuela, es el calor, tanto el propietario, como el público, es, se siente, se siente, una emoción, inexplicable, o sea, totalmente, dos y pimos, totalmente distintos. ¿Y no te hace falta la rinconada, Emisael? Bueno, como todo, ¿me entiendes? O sea, es normal, fue, prácticamente, es mi tierra, es mi tierra, de donde vengo, y, a cualquiera, a cualquiera nos hace falta, pero, bueno, tenemos que seguir luchando, se estimó, que da este gran paso, ¿me entiendes? Y, para seguir adelante, y seguir, creciendo, el nombre, y esto, le abre muchas puertas, a cualquier venezolano, que venga, eh, cualquier venezolano, que triunfe aquí, en los Estados Unidos, eh, prácticamente, un currículo, para cualquiera, que venga. Así es, Emisael, estamos conversando, con el jinete campeón, Emisael Jaramillo, desde el Ghost Dream, para Emisael, un día a día, eh, allá tuyo, en, en Ghost Dream, para que la gente conozca un poco, a qué hora te levantas, a qué hora llegas al hipódromo, trabajas cuantos ejemplares, trabajas pocos ejemplares, cómo es el sistema de trabajo, allá con tu agente, mira, es un poco duro, aquí prácticamente, no hay día de descanso, a veces, trabajas los siete días a la semana, de lunes a lunes, porque, puedes trabajar, puedes tener caballo, trabajo en Ghost Dream, puedes tener trabajo, en, en Cal, y, también puedes trabajar un caballo, en Palmero, en Palm Beach, que, en otro centro de entrenamiento, o sea, ahí, tres, cuatro partes, donde hay caballo, y siempre hay, donde trabajar, no, si, mira, a veces salgo, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, y no regreso, hasta las siete de la noche, prácticamente, que terminan las carreras, casi a las siete de la noche, eh, es bien fuerte, el trabajo es duro, pero, bien recompensado, y, y, vale la pena, porque estás donde te gusta, que es tu trabajo, y, y, bonito, chévere, me siento bien, me siento muy contento, y, mientras estés en tu trabajo, y estés en lo tuyo, siempre te vas a sentir bien. Así es, Emisael, eh, eh, los proyectos, eh, estamos finalizando el dos mil dieciocho, viene la abrir SCOP, eh, la, eh, lo que piensas hacer para el dos mil diecinueve, que nos puedes adelantar, eh, la posibilidad de estar en la abrir SCOP, es probable, en estos grandes clásicos que vienen. Sí, mira, bueno, tengo ese caballo, es YG, eh, tuve una gran reaparecida, después del paro que vino desde Dubai, el caballo va con una carrera, antes de la abrir SCOP, y, todo dependiendo, mira, yo creo que prácticamente el caballo va para esa carrera, Dios mediante y la virgen todo, el caballo se siga manteniendo sano como está, yo creo que, bueno, esperemos que todo esté bien, y, y tenga la oportunidad de ir con este ejemplar para la abrir SCOP, que ya es una gran monta, este caballo, un caballo que prácticamente todo el mundo sabe un caballo, un gran caballo, y tiene una gran oportunidad en este tipo de carrera. Así que me dice, mire, y, y cómo estás el inglés, ¿estás estudiando inglés? Bueno, ahí vamos, poco a poco, tú sabes, lo estamos saqueando ahí, tratando, tratando, bueno, tú sabes, tratar de mejorar, y, siempre aprender, el, lo más esencial, que es importante, eso, tiene que ayudarte un 100% en tu profesión, y es tu profesión, y te obliga a hacerlo, tienes que hacerlo, y, para poder subir en esta profesión. Ahora, Emisar, te vas a quedar en Florida, yo conversaba contigo, creo que, eh, unas últimas entrevistas que yo te hice, tú me decías que quería establecerte un poco en Gostring, buscar la manera después de, de montar en los grandes hipódromos, soñar un poco, ¿no? Ahora, ¿qué has pensado? ¿Qué, qué has pensado? Mira, en verdad, bueno, estamos bien acá, estamos, tengo mi negocio aquí, con mis, con mis entrenadores, o sea, me, 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 me va bien, eh, ya que, bueno, todo el mundo sabe que este hipódromo no es nada fácil, y, y me ha costado, nos ha costado, a cualquier jockey que venga, tener un buen negocio, y, gracias a Dios, en estos momentos lo tengo, tengo muchas puertas abiertas, y, por los momentos, no, no puedo dar ningún, ni otro paso, por los momentos, porque, tú sabes, tienes que establecerte bien, bien, y, bueno, quién sabe, uno nunca sabe, de repente, tú sabes cómo es esta profesión, no, no es fácil, y, donde estés, ganando, y estés haciendo tu profesión, y te vaya, ya te esté yendo bien, yo creo que, tienes que pensar un poco las cosas, para dar un paso. Así es, ya para terminar, Misael, eh, qué mensaje le das a la afición hípica venezolana, que ahora te está apoyando en Gostring, bueno, hablan maravillas del multicampeón, hablan maravillas de la manera de tú, conducir los ejemplares, de ganar los stays, ganar las carreras comunes, siempre te están apoyando por las redes sociales, bueno, cualquier comentario que recibe, qué mensaje le das a ellos, eh, en estos momentos? Mira, eh, de mi parte, seguí trabajando, seguí poniendo el nombre Venezuela en alto, y, como siempre, lo hemos hecho, eh, bueno, y que sigan apoyando todo el talento venezolano, todas aquellas personas que, que vengan aquí a los Estados Unidos, y, bueno, y nunca, nunca es perder la esperanza, siempre, en cualquier momento, yo no puedo decir que hoy, mañana, pero, en cualquier momento, eh, vaya a la rinconada, monte un clásico, un stay, algo, y, bueno, para mí eso sería un gran orgullo, pues, la, que la persona hípica, vean el regreso de, de mi persona allá, porque nunca hay que perder la humildad, ¿me entiendes? Claro. Siempre, siempre hay que volver, siempre hay que volver, y siempre, yo creo que, a veces la afición hípica, de, querrá ver a uno allá, ¿me entiendes? y, yo creo que, el día que vaya, yo sé que eso va a ser un gran día, y lo voy a hacer, con todo el amor del alma, cuando se presente la oportunidad, y no tenga ningún compromiso, acá en Estados Unidos, yo creo que, y se presente la oportunidad, y ya corre un clásico, no lo pensaría dos veces, para ir, para, para dar ese apoyo a Venezuela. Así es, mi ser, agradecido, Jaramillo, por esta oportunidad, no solamente, para la dimensión hípica, para mí, sino para toda la afición, hípica de Venezuela, para el hipismo venezolano, contactarte, hablar, en esta entrevista, para que la gente sepa, de Misael Jaramillo, de los triunfos en Austin Park, ojalá, pueda ganar la estadística, ante ese, ese gran rival, como Tyler Gafalione, que está allí, que es duro, ese hombre es duro, en punta. Un muchacho muy profesional, muy buena gente, y bueno, siempre aquí, todas las relaciones, que la mayoría, de todos los yokis, todas son buenas, existe el respeto, que es algo, el respeto, y el profesionalismo, aquí, tiene que respetarse, y bueno, es un gran yokis, una estrella, de yokis, encima de un animal, es duro, pero bueno, siempre se va a tratar, de siempre hacer lo mejor. Así es, bueno, tu despedida, Misael, muchísimas gracias, saludos a la familia, saludos a tus hijos, que continúen los éxitos, sobre todo, la cosa, mucha salud, porque ya tú tienes tú, el don de ser un buen jinete, así que, tu despedida, Misael, muchísimas gracias, por esta oportunidad. Bueno, Medina, gracias a ti, por la amabilidad, de tener con nosotros, siempre el contacto, para dirigirse, al pueblo venezolano, a los hípicos, y bueno, de mi parte, siempre a tu orden, Medina, y cuando quiera, las puertas están abiertas, siempre y cuando, todo, quiera, saber algo, de nosotros, y siempre, vamos a estar disponibles, para tu entrevista. Bueno, muchísimas gracias, pues, el campeón, Misael Jaramillo, en nuestro programa, Dimensión Hípica, con esta información, nosotros, vamos a publicidad, y regresaremos. La Primavera, es el Aras, de la Nueva Era, en el Aras, la Primavera, trabajamos, por exaltar, la cría, del pura sangre, en Venezuela, contamos, con un extraordinario, plantel, de sementales, y yeguas madres, y un equipo, calificado, de profesionales, que elaboran, los 365 días, del año, los de la Primavera, son, de carrera. Asoprorin, es la asociación, que agrupa, los propietarios, de caballos, de carreras, alojados, en el hipóromo, La Rinconada, Asoprorin, seguirá trabajando, sin descanso, en las relaciones, contractuales, entre propietarios, y los gremios, y en la promoción, impulso, y mantenimiento, de la actividad, hípica, en Venezuela, Asoprorin, es hipismo, dimensión, hípica, crece, y crece, pregunta, por los paquetes, publicitarios, que tenemos, para ti, en radio, Instagram, y Twitter, por nuestro correo, dimensionhípica, arroba, gmail, punto com, Aracel Centauro, seguirá triunfando, en 2018, ahora, vendrán, los primeros hijos, del semental, criollo, Pedro Caimán, invicto, de 11-11, y campeón, sprinter, en 2015, y también, seguirán, los productos, del semental, hoted, el mejor, AP india, en Sudamérica, y ganador clásico, en Canadá, Aracel Centauro, el Aras, que está mandando, le pone velocidad, a la carrera, por cobarde, por la parte de afuera, el caballo latino, venezolano, le plantea lucha, por la parte interior, acomodándose, en el tercero, Bigus Yuldi, cerca, el ejemplar, Sibarita, ya ha girado, el primer codo, es el clásico, Milar Ciade, 2004, por la parte interior, fuerza el tren, el caballo latino, venezolano, y entre dos, se abre paso, el ejemplar, Bigus Yuldi, Bigus Yuldi, por segunda línea, por la parte interior, latino, venezolano, el ejemplar, Amor Cobarde, queda aproximadamente, a tres cuerpos, al igual que el ejemplar, Sibarita, van a la recta opuesta, es el clásico, Milar Ciade, temporada 2004, latino, venezolano, por la parte interior, aventaja, por medio cuerpo, quedó el caballo Sibarita, a unos siete cuerpos, está quedando Amor Cobarde, en el último lugar, dominándoles, el clásico, Milar Ciade, temporada 2004, latino, venezolano, pone dos cuerpos, de ventaja, Bigus Yuldi, corre en el segundo, se acerca Sibarita, por la parte interior, está colocado en el tercero, y acorta la distancia, respecto al puntero, latino, venezolano, latino, venezolano, Bigus Yuldi, lo sale a buscar, por la segunda línea, y por la parte interior, Sibarita, también se acerca, muy lejos, quedó el caballo Amor Cobarde, en el último lugar, viene en el poste, de los 500 metros, Bigus Yuldi, busca latino, venezolano, Bigus Yuldi, viene a tomar la delantera, latino, venezolano, en el segundo, y secuela Sibarita, por la parte interior, en 71, entran a la recta, detrás de la emoción, de ganar, Sibarita, por la parte interior, el de Daniel Pérez, está dominando, saca tres cuerpos, de ventaja, Bigus Yuldi, quedó en el segundo, latino, venezolano, tercero, Amor Cobarde, domina claramente, el caballo Sibarita, el hijo de Sluprin, con el campeón, Emisael Jaramillo, se impone en forma, muy cómoda, en el clásico, Miller Siad, y les ganó muy fácil, unos nueve cuerpos, sobre el caballo, Bigus Yuldi, aproximadamente, a trece cuerpos, latino, venezolano, y a veinte cuerpos, Amor Cobarde, en el último. Aracel Centauro, seguirá triunfando, en 2018, ahora, vendrán los primeros hijos, del semental criollo, Pedro Caimán, invicto de 11-11, y campeón sprinter, en 2015, y también, seguirán los productos, del semental hoted, el mejor AP india, en Sudamérica, y ganador clásico, en Canadá, Aracel Centauro, el Aras, que está mandando, Asoprorin, es la asociación, que agrupa, a los propietarios, de caballos, de carreras, alojados, en el hipóromo, la rinconada, Asoprorin, seguirá trabajando, sin descanso, en las relaciones, contractuales, entre propietarios, y los gremios, y en la promoción, impulso, y mantenimiento, de la actividad, hípica, en Venezuela, Asoprorin, es hipismo, Dimensión Hípica, crece y crece, pregunta, por los paquetes, publicitarios, que tenemos para ti, en radio, Instagram, y Twitter, por nuestro correo, dimensionhípica, arroba, gmail, punto com, La Primavera, es el Aras, de la nueva era, en el Aras, la Primavera, trabajamos, por exaltar, la cría, del pura sangre, en Venezuela, contamos, con un extraordinario, plantel, de sementales, y yeguas madres, y un equipo, calificado, de profesionales, que elaboran, los 362, y cinco días, del año, los de la Primavera, son, de carrera, estamos de vuelta, a Dimensión Hípica, con Antonio José Medina, bueno, ya en la recta final, de nuestro programa, muchísimas gracias, pues, a los jinetes venezolanos, Daniel Centeno, y a misal Jaramillo, por estas entrevistas, vía telefónica, desde Estados Unidos, agradecido de verdad, por este, estas entrevistas, ustedes escucharon, detalles importantes, el día a día, de Daniel Centeno, de misal Jaramillo, Daniel Centeno, dos mil setecientos triunfos, de misal Jaramillo, también, en esa ruta de ganadora, de grandes clásicos, del State, y bueno, ahora con la gran oportunidad, de montar en la Brida Scott, con el White Jet, ese tordillo, una máquina, una velocidad impresionante, tiene este tordillo, es la carta, de misal Jaramillo, para la Brida Scott, este año, ojalá, termine este año, por todo lo alto, me dice, él con este caballo, y Daniel Centeno, bueno, ganando en Tampa, ganando en Laurel Paro, un gran año, para estos jinetes venezolanos, muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad, nosotros, en Dimensión Hípica, apoyando a los venezolanos, en el exterior, apoyando a los venezolanos, aquí en nuestra tierra, y por eso, nació Dimensión Hípica, hace 12 años, apoyando al espectáculo deportivo, en la carrera de caballo, caballerizo, veterinarios, jinetes, entrenadores, todo eso, propietarios, todos, criadores, a todos, que reúnen, pues a todas las conexiones, que está detrás, de un caballo de carrera, por eso nació, Dimensión Hípica, muchísimas gracias, por todo el apoyo, recuerden, todos los domingos, dos horas consecutivas, de buen hipismo, el único programa, en Venezuela, programa radial, que le dedica, dos horas consecutivas, al hipismo venezolano, de 6 a 7, de la mañana, Dimensión Hípica, pronósticos, para las carreras, de Ghost Dream Party, la Rinconada, y de 7 a 8, Dimensión Hípica, entrevistas, apoyando al espectáculo deportivo, de las carreras de caballo, se cuidan, muchísimas gracias, por estar en sintonía, y será hasta el próximo domingo, un abrazo. Sintonía 1420 AM, presentó, Dimensión Hípica, y será hasta el próximo domingo, en el próximo domingo, son veremos una próxima semana, planté friend Reed, Chow prevalle, Gracias.